El acuerdo había sido que yo lo apoyaba y él me apoyaba para que se hayan formado. Joaquín Gendis era su amigo, ¿no? ¿O es su amigo? Era. Formación militar. Era gente conocida aquí de Chetumal. Nación Chetumal. Entonces pensamos que él era la persona invitada. Por eso lo apoyamos. No había ninguna malicia. Negocian todo. Hasta lo que no es de ellos. Hasta lo que no es de ellos. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar, don Tomás. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes a don Eduardo Bando Martínez. Es una generación que no se ha perdido todavía y que no se puede perder las nuevas generaciones. ¿Cómo está don Tomás? Perdón. Muy bien, muy contento de estar acá en la casa de Eduardo Bando. Me parece que vamos a tener una gran charla. Seguramente, sí. Desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Relatos de don Tomás con Yodata de Estrada. Gracias por recibirnos. Don Eduardo Bando Martínez en su casa aquí en Cancún, Quintana Roo. Bienvenidos. Platicaba con Eduardo de que todos aquellos que participamos en la creación de la clase política en su fase fundacional, tenemos mucho que decir el día que nos vayamos de este planeta, no nos debemos de llevar nada y tenemos que dejar cosas que las nuevas generaciones ignoran y que creo que es el momento, una vez que por la edad nos hemos, cuando menos, desafanado un poco del ego. Ah, entonces podemos hablar con más claridad y decir, veo las cosas así. Por eso es la importancia de que hoy Eduardo Bando nos pueda ilustrar sobre su visión del desarrollo de la clase política en Quintana Roo. ¿Cómo fue? ¿Qué dificultades encontró? Es el creador de las redes. Así es, eso es, desde luego. El creador de las redes es, tiene que decir muchas cosas, ¿no? Porque fue un instrumento de poder muy interesante que incluso hoy, la reproducción puede ser vigente. Sin duda. Eso deseamos. Bueno, Tomás, efectivamente, nuestra generación tuvo la dicha de iniciar con el Estado, con el Estado de Quintana Roo. Yo recuerdo mis inicios en la política, yo no sabía que era política. En aquel tiempo no había ni elecciones en Quintana Roo, era territorio. En el territorio de Quintana Roo había un diputado, un representante nada más en la Cámara de Diputados. Por parte de Quintana Roo. Y las elecciones eran, este, solo el candidato de diputado. Diputado federal, ¿no? Federal, federal. Y recuerdo que en aquellos tiempos no había participación política, ¿no? Los candidatos a presidente llegaban, llegaban, este, una vez, ¿no? Si acaso, en campaña. Y yo recuerdo cuando estaba en la primaria, que llegaban los gobernadores, que también llegaban del centro. Le asignaban y había que ir a buscar al aeropuerto, a recibirlos. Y la participación política era mínima, durante el territorio de Quintana Roo. Este, tuve la oportunidad de participar en las estructuras juveniles del partido, en aquel, del frío. ¿Participó en la, digamos, en la transición de territorio a Estado? Sí, claro. Tuvimos la oportunidad, como representantes juveniles, asistimos al distrito federal. ¿Qué edad tenía? Tenía 16, 17 años. ¿Cómo estaba, jovencito? Y fuimos al evento, donde se presentó la iniciativa de parte del presidente Luz Echeverría, para que Quintana Roo y Baja California Sur, fueran estados libres y soberanos. Estuvimos ahí, en la Cámara de Diputados, y tanto cuando se presentó, como cuando se aprobó. ¿En qué le benefició, Eduardo, Bando, esta transición? Bueno, que hubo una mayor participación de la sociedad quintanarroense. No, pero a usted en particular. Bueno, lo que pasó fue que yo tuve la... ¿Lo becaron? ¿Le dieron? No sé. Fíjate que mi educación fue muy difícil, en todos los sentidos, porque yo viví en un pueblo en Oveca. Nací en Chitumal, pero a los tres años me llevaron a Oveca a vivir, a los padres. A pocos kilómetros de Andrés Quintana Roo. Sí, a siete kilómetros. ¿De el poblado? De el poblado. Entonces, ahí viví siete años. Ahí, este, no había más que hasta cuarto año de primaria. Y, este, pues, aparte, la gente en el campo te lleva, tus papás te llevan a la mil para trabajar. Entonces, yo lo que veía era que tenía que estar, ir a la escuela a estudiar, para salir de ese nivel difícil de la vida, ¿no? Desde las seis de la mañana salía de la casa a caminar y, primero, en un cayuco, pasábamos la laguna de Oveca. Y del otro lado estaba la milpa, ¿no? Y ahí, este, a chapear y a deshiervar y a hacer todas las labores que me encargaba mi padre. Y de ahí regresábamos a Oveca a las dos, dos y media, tres de la tarde a veces. Las claves comenzaban a la una, porque eran dos sesiones. En la mañana, primero y segundo año, quedaba el mismo maestro, Vítor Garazola García. Yo me acuerdo muy bien de él. Y en la tarde, tercero y cuarto año, en los mismos salones, quedaba el mismo. Pero mi pregunta, más que nada, fue en función de, a ver, Eduardo Bando Martínez fue a la Ciudad de México para apoyar la conversión de territorio al Estado. Como joven, 16 años. ¿En qué le benefició? En lo particular, o sea, el PRI, que era el que gobernaba en ese entonces, ¿favoreció en algo a esos jóvenes que apoyaron la conversión? Favoreció a todos, porque Quintana Roo estaba muy ávido de que tengamos un autogobierno, que tengamos las propias autoridades, que pudiéramos votar y ser votados. Tenía mayoría de las... No tenía por qué ser de otra manera. Entonces, eso favoreció a toda la sociedad quintanarruense y empezó ahí a forjarse esa clase política de que habla don Tomás, en la que la participación de los ciudadanos, entre ellos yo, se dio y a plenitud. De los... De sus contemporáneos, que usted recuerde, ¿quién más participó de eso? Lamentablemente, algunos ya fallecieron, ¿no? Pero recuerdo que era David Trujillo, el que encabezaba el movimiento juvenil, con Horacio Coral. Horacio Coral está vivo todavía, es amigo nuestro. Este, Roberto Coral García también, que ya no... Que en paz descanse. En paz descanse. Este, Pedro Pescador Tejera. Este, Miguel Camero Canul. Gente que en ese tiempo tenía inquietudes de joven, como me tocó a mí en ese tiempo. Y que tuvimos la gran oportunidad de vivir esa experiencia. Y nos dio también la motivación para participar políticamente en toda la vida del Estado. No hemos dejado de participar desde ese tiempo, con todos los gobiernos, gobernadores, que han tenido la responsabilidad de dirigir este Estado. Creo que lo importante de todo lo que nos platica Eduardo, es el papel central que jugaba la formación política. No era algo que se improvisara. Los iban enseñando poco a poco, les daban responsabilidades poco a poco. Y los llevaban a actos importantes. Por ejemplo, el acto que promovió la fundación de Quintana Roo, ¿no? Como Estado Libre y Soberá. Eso se te queda grabado en el alma. Toda la vida. Te genera un estado de identidad, ¿sí? Que es pleno. Pero fíjate, doctor, qué curioso, ¿no? Mi pregunta incisiva, porque si se dan cuenta, fue incisiva. En función de qué le dejó a Eduardo Mando el estar presente en la Ciudad de México y velar o luchar por la conversión de territorio a Estado, es porque las nuevas generaciones no dan paso sin huarache, diciéndolo coloquialmente. Si hoy las nuevas generaciones buscan algo, es un beneficio personal. Y Eduardo Mando buscó la conversión, le apasionaba la política juvenil en ese entonces y no pidió nada. O sea, vio el beneficio común, pero no el personal. Que hoy es al revés. Hoy los políticos buscan el beneficio personal por encima del beneficio común. Yo recuerdo que en esta ocasión también fueron muchos jóvenes en un estado nuevo, tenía que ver que los cuadros jóvenes vayan teniendo esa, arrebar de esta historia, ¿no? Me acuerdo del doctor Alberto España, de Anílca Rosado, de Wilber Novello, mucha gente que estuvo ahí en esa oportunidad y nos dio una enseñanza muy importante para nuestra vida. Tan es así que participamos políticamente desde esos tiempos hasta ahora. O sea, seguimos dando la pelea por ahí, ¿no? Bueno, algunos ya están casi en sueño, ¿no? Pero lo interesante es eso. Ver cómo los pilotos aviadores se iban entrenando poco a poco. No les dejaban el avión solito para que lo estrelles, ¿no? Porque, bueno, ahora en la época gerencial del poder, ¿no? Pues llega alguien que nunca se ha subido a un avión, y le dan la responsabilidad. Y le dan la responsabilidad de elevarlo, ¿no? Es decir, no, yo creo que la formación... Y todavía ni siquiera se eleva el avión y ya le ponen piloto automático. Sí, eso, hoy, claro, creo que hay que retomar la importancia de la formación política. Si no hay formación política sólida, hay fracaso en el ejercicio del poder. Claro que sí, fíjate la visión de... Jesús Martínez Ros, que no es gobernador. Que le dio oportunidad a los jóvenes, le dio participación a los jóvenes. Yo recuerdo que hacíamos evaluación nosotros, de los jóvenes de Quintana Roo. Hacíamos evaluación del desempeño del gobernador en ese tiempo. Y él estaba presente con nosotros ahí, escuchando los comentarios y los señalamientos, si lo sabía, de su desempeño de los funcionarios de ese tiempo. Él estaba ahí personalmente, me acompañando. Entonces, yo creo que eso dio también una gran cobertura de participación a la gente, a los jóvenes. Porque finalmente la fundación de Quintana Roo, que nos ha hablado, soberano, fue un acto eminentemente juvenil. Todos eran muy jóvenes y asumían un esfuerzo fundacional muy interesante. Y lo que percibíamos es que requeríamos ese nivel, ese estatus, para poder generar desarrollo en Quintana Roo. No había universidades, no había, termina la secundaria, no había preparatoria. Entonces, luchábamos para que se cree. Y terminamos la preparatoria, no había, no estudiaba la carrera. No tenías recursos para ir a otro estado, ¿no? Entonces, luchabas para que se cree el tecnológico. O sea, fuimos juntos creciendo y construyendo el estado con esos planteamientos y demás. Y las autoridades, los servidores públicos, en ese tiempo muy anuentes, muy atentos, muy bien, percibían muy bien la inquietud. ¿Qué hacía Eduardo Vando mientras se creaba la UCRUS, la Universidad de Quintana Roo? Bueno, me tocó la oportunidad de decretar, ¿no? Como presidente del Congreso, la creación de la Universidad de Quintana Roo. ¿Era presidente del Congreso usted? Sí, era coordinador del Congreso. El carrillo de Valor Gómez era el que estuvo construyendo y armando, ¿verdad? Por iniciativa del gobernador. Miguel Borja Martín. Miguel Borja Martín. Este, la creación de la Universidad de Quintana Roo. Dándole patrimonio, dándole estatus para que pueda tener lo suficiente para la función educativa que estaba, iba a abordar. ¿Hay alguna placa en la universidad que hable de eso? De la fundación nada más, porque eso es un protocolo que se hizo en el Congreso. Primero tuvimos una reunión con el doctor Carrillo Valor Gómez, donde nos dio la explicación a la comisión correspondiente, a los diputados, cuál era la ruta que estaba siguiéndose para la creación de la Universidad de Quintana Roo. Que fue un planteamiento también que el gobierno federal respaldó y que se concretó con el decreto de la fundación de la universidad. ¿En qué año estamos hablando? Entonces, ha de haber sido, yo fui diputado en el 90, 90-93. Ya, que son dos, dos de caras, ¿no? Tiene más de 20 años. Por eso es importante que quienes hicieron ese trabajo fundacional hoy hable, porque la gente se les olvida la perspectiva de la fundación. Un estado poco poblado, un estado que necesitaba construirse todo, que no teníamos universidades, en donde tus expectativas de desarrollo personal llegaban hasta la secundaria, hasta allá. Ya está ahí. Sí. Bueno, pues hubo gente que se dedicó al ejercicio de gobierno, que asumieron el papel de cuadros políticos, y que finalmente se construyó lo que hoy gozan las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones deben de estar claras que eso no fue toda la vida, que hubo que construirlo. Lo que pasa es que muchas veces los gobiernos gobernantes llegan y lo que hacen es disfrutar el poder, no ejercerlo para servir a la gente. Y eso es lo que hay que impulsar, que tengan iniciativa, que tengan propuesta, que lleguen porque tienen una expectativa de gobernar un estado, gobernando eso, dar de todo lo necesario para que crezca, para que se desarrolle, para que tengan mejores oportunidades los quintanaroenses en este caso, ¿no? Y esa es la diferencia fundamental. Un gerente llega a disfrutar del poder. Un político llega a ejercer el poder. El poder. Y el ejercer el poder es doloroso también. Se asumen condiciones muy difíciles, ¿sí? Y creo que lo que tenemos que retomar para las nuevas generaciones es que asuman la responsabilidad del ejercicio del poder. Para eso se requieren estándares muy altos de ética, ¿no? Claro. Y de identidad. O sea, si tú crees que llegaste allá porque te llamaron del cielo, pues estás mal. Y luego llegan y quieren hacer cosas que no están en su resort, o sea, que no les va a ser útil, al contrario. Nos va a perjudicar como ha pasado. Quieren sustituir las clases, la clase política, ¿no? Llegan y dicen, esto ya bailaron los 600, ¿no? No, no. Deberían de acrecentarlas, de ampliarlas. Yo conocí algunos gobernantes que se preocupaban de que la clase política sea más amplia, ¿no? Para que la gente tenga más oportunidad de escoger, de seleccionar a los mejores para que nos gobiernen. Y lo que pasaba es que en lugar de eso planteaban que había que cambiar, ¿no? Renovar la clase política. Renovarla es incrementarla, ¿no? Asumir la obligación de dar la oportunidad. Hubo una transición, y hay que reconocerlo, don Eduardo, una transición generacional en la política. Que a ustedes, los políticos, se les fue de las manos. Tú estabas ahí también. Bueno, yo soy más joven que usted. Y esa transición me tocó a mí a los 18 años. Yo creo que esa transición se dio con Ernesto Zedillo Ponce de León. Cuando se cambia la política por el tecnicismo, ¿no? Por la tecnopolítica. Por la política técnica. Pero fíjate que... Se les va de las manos. Fíjate que se dio la transición, pero no lo entendieron. Yo pensé, digo, bueno, aquí va a haber una alternancia, ¿no? Cada quien debería de cuidar su juego, orientarlo. Y la lucha por mantener el poder, ¿verdad? Pero si tú actúas en función de los intereses del pueblo, en función de lo que demanda la sociedad, vas a tener un resultado aceptable. El problema es que no lo haces de esa manera. No respetas lo que la sociedad demanda y pide. No voy más allá, ¿eh? Quieres imponer. Llega un momento, llega un momento en que la política como negocio, que hoy por hoy se puede palpar más gerencialmente, como decía don Tomás, pero antes no se palpaba gerencialmente, sin embargo lo era. La política como negocio empieza a crecer y entonces empiezan a tratar de aplastar o hacer a un lado a políticos como usted, una formación humana, con una sensibilidad humana. Y entonces empiezan a cambiar los estereotipos políticos por otros más frívolos, más negociables, o sea, negociantes, por decirlo de una manera más tangible. Y la política se empieza a llenar de lo que ahora decimos que son gerentes, pero antes eran tal vez directores corporativos. O sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo digo en serio, ¿no? En México entra en eso se dio Ponce de León, en Quintana Roo entra Joaquín Hendrix Díaz y todo cambia, porque todo cambió. Sin querer comprometerlo, obviamente. Joaquín Hendrix Díaz llegó a gobernar por lo menos los primeros tres años de manera remota, donde estuviera, en Italia, en Alemania, donde fuera. Él tenía a sus delegados, que eran los que administraban y dirigían el Estado a su manera. Y usted, de alguna forma, ayudó, sin saberlo quizás, a que surgiera eso. Porque usted ayudó a Joaquín Hendrix Díaz a ayudar al poder y usted es un presidente municipal en la administración. Dicen que en política uno escogió su verdugo. Otra vez, para que se escuche mejor. Dicen que en la política uno escogió su verdugo. Su verdugo. Es muy frecuente. ¿Cómo? Joaquín Hendrix era su amigo, ¿no? ¿O es su amigo? Era. ¿Era su amigo? ¿De la infancia? No, él es mejor que yo. No convivíamos en ese tiempo. ¿Por qué lo apoya para la gubernatura? Porque en ese momento, cuando se iban a tomar las decisiones, yo consideré que era la persona que podía realizar el trabajo que se requería para servir bien y servir al Estado. ¿No lo buscó Adi Joaquín? ¿No lo buscó Zaramuza, que eran los dos contrincantes en la contienda interna del Perú? Yo los conocía a ellos también, pero no hubo un interés de participar con ellos. Entonces, yo tuve a... Mis amigos estaban ahí y organizamos para participar con ellos. ¿Qué amigos eran los que confluían en ese equipo de Joaquín Génez? Moisés Capacheco. Moisés Capacheco, Tony Jiménez. Roberto Arjón. Pepe Arjón. Habíamos tenido una relación con él de trabajo, porque él fue el que estuvo en el partido también, ¿no? Como presidente. ¿Un corto periodo? Sí, pero... Y pensamos que ya era la persona indicada, formación militar, era gente conocida aquí de Chetumal, nació en Chetumal. Entonces pensamos que él era la persona indicada, por eso lo apoyamos. No había ninguna malicia en nuestra decisión. Claro, claro. Era por bien del Estado, según. No tenía ni la menor idea de lo que iba a ser él como gobernador, ¿no? Pues lo que pasa es que yo creo que se rodeó de gente que lo influenció, y determinó las cosas de otra manera. De Yucatán. Pero al final de cuentas, yo creo que los gobernantes actúan de buena fe. Pensamos que así es. No queremos pensar que hayan actuado de mala fe. No había pensado que era lo mejor para Quintana Roo. ¿Él no quería que usted fuera presidente municipal de Otompe Blanco? El acuerdo había sido que yo lo apoyaba y él me apoyaba para presidente de la municipal. Yo lo apoyaba para la gobernatura. Yo lo apoyé y quedó como candidato. Las redes lo apoyaron en todo el Estado. ¿Cómo no? Y cooperamos para que él fuera, ¿no? Pero cuando llegó, todavía la verdad estuvimos trabajando muy bien. No fui candidato para la presidencia municipal porque él me propusiera, ¿no? Pero yo me registré de todos. Como fue una consulta a la base, una publicatoria abierta, dije, pues, de aquí estoy, ¿no? Y me registré. Y participé y gané la elección interna. Este... Él apoyó al que compitió conmigo. Siendo candidato a gobernador. ¿Quién fue el que compitió? Con General Espinosa. General Espinosa, es cierto. Y gané la interna. Y luego gané la Constitucional. Todavía después de eso, la senaduría, pues, tuvimos también la participación, la opinión favorable. Para el senado, sí, lo apoyó. Pues fue su opinión. La verdad no estaba muy fácil porque recuerda que era el efecto Fox. Sí, claro, ¿no? No había un presidente de la República Preista y por lo tanto, había más el... Contaba más, mejor dicho, la opinión del gobernador del turno. Sí, claro. El gobernador en ese momento me apoyó. Su opinión era favorable conmigo. Y fui candidato, pero con el efecto Fox ya parecía que no había condiciones para que saliéramos bien. Ganamos la elección. Era el segundo de la fórmula. Si no hubiera ganado, no hubiera sido yo senador. Ganamos la elección. Una elección muy difícil porque aquí en Quintana Roo inclusive las notas salieron de que habíamos perdido. Pero yo tenía mi registro de que habíamos ganado. Y es que fue cuando se pierde por primera vez un distrito federal electoral en Quintana Roo para la Diputación Federal. Eran dos distritos y uno se perdió. Eran dos distritos y uno se perdió que fue el... Fue Carrillo. Don Juan Carrillo era el candidato. Sí, pero lo gana Chacho. Ah, no, eso fue después. Eso fue después. Me disculpe. Sí, entonces... Eso fue en la siguiente. Yo fui candidato a Senado segundo en la fórmula. En la interna. Bueno, originalmente era primero en la fórmula. Pero se me mueve la nomenclatura y quedó segundo en la fórmula. Pero ¿qué elección nos está dejando en este momento, Eduardo? Bueno, no es suficiente para un político trabajar al unísono con tu amigo o tus amigos porque es totalmente insuficiente si no tienes habilidades de gladiador. Correcto. Eso es básico. Si Eduardo hubiese... Si hubiese confiado solo en la amistad que tenía con Joaquín Hendricks allí lo pagaba. Tuvo que salta. Y eso es importante. El político... El político es un gladiador nato. Los políticos somos los hijos de la necesidad y del conflicto. Y si no sabemos identificar necesidades y resolver conflictos pues no tenemos que hacer nada entre la política. Entonces, ser gladiador es básico. Este... Yo creo que eso hay que... Las nuevas... La nueva clase política debe de entenderlo porque luego pórtate bien, arma... No, 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 no. Demuestra que eres hábil como gladiador porque aunque dijeron que te apoyan, que son tus amigos, casi tus hermanos, ellos... Negocian todo. Hasta lo que no es de ellos. Hasta lo que no es de ellos. Claro. Entonces, yo creo que ahí... Me sucede una situación. Me dicen, oye, es que tú eres muy... radical. No soy radical. Si uno hubiera hecho lo que dicen, no hubiera logrado los cargos que tuve. Porque cada que... Yo tuve en todos los cargos de representación en el partido y cuando quería que me postularan para dar un cargo me decían, no es tu momento, espérate, no es tu tiempo. Y cada vez era lo mismo, hasta que llegaba yo decía, cuando los animales nos acorralan, ¿qué hacen? Se van contra las trancas. Claro. Entonces, yo siempre logré los cargos en base a... a esa actitud, ¿no? Agotaba todo, no se daba, pero yo me registraba, ¿no? Como cuando... Entonces, cuando... Gendresi era candidato a la gobernatura, ¿usted le dijo, yo quiero ser gobernador? No, cuando él era candidato yo le dije que quería ser presidente. ¿Pero el rival de Otombe Blanco? Porque primero el uno y luego el dos. Pero sí se lo manifestó. Cuando ya llevaba medio, medio, medio periodo, después del tercer informe hablé con él y le dije, me dijo, no hay problema, adelante. Pero en el camino vi que, ¿no? que no se daba por ahí y entonces, empecé a armar una estructura de la red ciudadana. Se me agotaron los cargos en el partido y ya no tenía espacio porque no estaba yo alineado a las cosas, ¿no? ¿Pero el asesor? Sí, claro. Entonces, organice la red ciudadana, la red Giovanni. Empecé a trabajar con ese y además con la información adecuada. No lo hice. Que según dice la historia o el mito, son las mismas redes de Ovango las que hacen ganar a Félix. Sí, sí, porque nosotros en ese momento, te digo, cuando decidimos armar la red para ir acompañados en una opción, yo le senté con el gobernador, ¿no? Le dije que tenía aspiraciones de sucederlo, ¿No? Adelante. Voy a hacer esto y te voy a informar siempre todo lo que voy haciendo. Cosa que hice y... pero cuando llegó el momento que empezó a publicar la ley electoral para regular los procederos internos de los partidos. Le digo, oye, pero ya falta poco, no te va a dar tiempo, debe ser un año antes. No me dice, cuando se dé, a partir de eso se aplicará. Le digo, yo veía que seguía avanzando, ¿No? Y que además empezaban a operar en contra todas las fuerzas reales. Y entonces dije, bueno, este, de todos modos yo voy, ¿No? Yo continué y llegó el momento en que aprueba la ley y a los 15 días o a la semana me llega una notificación del diéctrico donde me dice que tengo que borrar todas las bardas porque si no, no puedo registrarme como en la vinterna de... que estaba el premio. Entonces, le dije, pero yo no las pinté las bardas, se pintó la gente. Y no decían rota por urbano en la vinterna y decía, súmate. Somos muchos que cada día somos más. Y así, pero me dijeron, si no lo puedo... Oiga, y si usted sabía que no tenía ni la más mínima posibilidad de crecer con Joaquín Hendrix, que su candidato era Víctor Alcérreca, que era secretario de gobierno de Joaquín Hendrix para sucederlo en la gobernatura y que su segunda opción era Félix González, ¿por qué participar y lo digo con toda la letra de una farsa de elección interna? Porque la primera decisión que tomaron en el pleno del partido fueron 37 personas de la red que subieron en contra de la propuesta que traían de que se decida el candidato mediante una asamblea, porque eso es una manipulación, ¿no? exigimos la consulta a la base, porque la consulta a la base era lo que estaba promoviendo siempre. Pero si usted vivió de cerca como la consulta a la base de Joaquín Hendrix fue una manipulación, ¿por qué creer en una consulta a la base que era adversa a su proyecto? Yo siempre lo promoví la consulta a la base y yo decía es la única forma que puede llegar uno a la oportunidad por fuera, ¿no? El sistema te aplasta. Entonces yo lo que hice es decir yo voy por la consulta no estoy en contra nada más porque no me favorezca, ¿no? Porque luego dice no, es que no le favorecen las encuestas pero eso dice que no. No le digo, no puede ser, puede ser aquí. Dice el gobernador esto, no puede ser gobernador, ¿por qué? Porque el gobernador no puede ser parcial. Él no puede opinar eso. Eso lo está diciendo el gobernador de campaña de Félix. Eso declaraba, ¿no? Estaba leyendo el otro día estaba revisando mis apuntes de cuando estuve en el Senado y durante mi proceso para la gubernatura y veía las declaraciones muy críticas y muy fuertes, ¿no? Pero lo decía Eduardo Bando no tiene sentido y ahorita estamos viviendo lo que yo conozco si tiene ese fin. Pero decía si el partido sigue abriéndose para no abrirse convocando para consultas y no hacer la consulta con lineamiento ya de quién debe ganar y quién debe ir primero con el tercero pues va a ser sus últimas oportunidades porque si no es capaz de ser democrático hacia adentro que no tienen por qué ser la fuerza, ¿no? Pero hacia afuera ya tiene que ser democrático porque hay otras fuerzas y otras entes que están luchando por tener el poder como se dio. Entonces lo dije en aquel tiempo y nadie lo creía porque las consignas son las que funcionaban. Entonces yo creí y dije fuimos a la asamblea en el hotel de mi canto ¿era el Holiday Inn? El Holiday Inn ahí hubo asamblea y fuimos y 37 de nosotros subieron en contra se llamó el debate suficientemente agotado y en la votación nos plancharon pues ahí se ven y la estrategia de que les fue unir al CRK con los félix para que le ganara yo lo que hice fue decir ahí se ven yo voy a yo creo que si al CRK y félix hubieran jugado por separado si les ganan mira yo tuve una cosa yo tuve mis yares de campaña que todos fueron del doble que los de félix sin acarrea de nadie el último fue en Chekumán el día viernes jueves me acuerdo que fueron la prensa decía que habían 14 mil personas en un cierre de campaña que se acuerda cuando había pandemia pero lo importante lo importante es que Obando tenía la visión del trabajo organizado entre las comunidades que eso es un paso que siempre les ha dado horror a los políticos institucionales que están acá fue lo que le llevó al truco a Tres Manuel esa táctica claro esa táctica que él plantea es exactamente eso voy y armo y se arma con poco pero hay que dedicarse y hay que tener amor por lo que haces porque la verdad es muy difícil yo creo que en eso estriba la enseñanza de Oba la necesidad de tener una estructura operativa para llevar a cabo reformas mucho más interesantes como puede ser la democracia participativa de las comunidades ¿cómo lo vas a hacer si no la tienes organizada? es solamente manipular ¿no? si no tienes redes las redes son importantes según el partido por ejemplo el PAN no las necesita porque el PAN es un partido de cuadros de élite no es un partido de masas pero el que el que dirige México necesita un partido de masas organizado y no lo vas a organizar desde los palacios de gobiernos del palacio municipal no es desde las comunidades ¿sí? porque si no organizas a las comunidades nada podrás hacer claro yo te puedo comentar que he recorrido las comunidades donde he estado más de 20 veces en mi vida más de 20 veces las comunidades más alejadas yo te aseguro que tengo un contacto y una identidad con esas gentes extraordinario y y y esa vivencia que he tenido de toda mi existencia este yo siempre he dicho que son buenas las redes sociales pero lo más importante son que tengas una estructura humana estructura humana y y siempre hemos tenido esa esa virtud de poder integrar la estructura humana y lo que decía Jonathan no no vamos a comprar conciencias vamos a convencer estamos conscientes también que el voto razonado no alcanza para ganar el voto emotivo es el que ganan aquí tenemos que combinar las dos cosas porque no podemos ser responsables que le ofrecemos a la gente recuerdo es tan importante tener organizado a las comunidades que por ejemplo en la segunda guerra mundial la lucha antifascista se hacía a través de la organización comunitaria y ellos sabían responder su duro y muy bien muy eficazmente al tema de la resistencia es que es que es lógico o sea si tú quieres conquistar un estado un país una comunidad tienes que empezar por las clases bajas por las comunidades campesinas obreras para que puedas conquistar de otra manera no hay forma no las puedes teledirigir no las puedes teledirigir no las comunidades hay que ir y mimetizarse con las comunidades para poder conocerlas y para poder organizarlas yo creo que esa es la importancia yo de verdad creo que el trabajo de redes la experiencia de redes debe de ser una lección que Obando debe de llevar a la nueva clase a las más generaciones no estamos hablando de redes sociales de internet estamos hablando de auténticas redes sociales humanas que son las que que será 1999 98 98 empezó a armar Eduardo Bando y que de alguna forma u otra pudieron cambiar la historia de Quintana Roo si Eduardo Bando hubiera mantenido la lealtad de un 100 y 10 porque Eduardo Bando es un operador nato de política de estrategia es táctico y que pues no hay que negarlo se mantiene vigente claro si no tuviese las habilidades tácticas que tuviera que tiene de verdad no hubiese pasado va a trascender Obando por precisamente por ser el creador de las redes en las comunidades eso es básico ese es el nuevo ejercicio de poder todos aquellos que llegan al poder así nada más porque les tocó desaparecen desaparecen van a desaparecer este no es el mundo de los Forrest Gump si quiere usted hacer política vaya a las comunidades orgánicelas haga su trabajo y no vaya con chorro de dinero porque de verdad no nos vayamos lejos cuántas presidencias municipales han pasado en todo Quintana Roo que quede en la memoria ciudadana como han quedado la de Eduardo Bando la de Rosario Tijerada aquí en Cancún por ejemplo la de Cardín la de Joaquín González Castro en fin han habido después y yo insisto después de Ernesto Zedillo han habido presidencias municipales que se han perdido otras que se mantienen pero son las que están así pegaditas pegaditas nada más al inicio de Ernesto Zedillo después se pierden la memoria se me ocurre se me ocurre Jonathan una analogía hoy estamos en un momento en que necesitamos la apertura comercial necesitamos regresar a la actividad pero tenemos la amenaza comunitaria del COVID todavía claro para poder lograr eso con eficacia necesitamos estar en todas las colonias en todas las supermanzas en todas la gente organizada no es suficiente que me conozcan por radio no tengo que ir y estar allá pero no solamente en campaña claro y no solamente en campaña siempre siempre toda la vida esa es la lección el que crea que solo vas a hacer trabajo comunitario en campaña vas a desaparecer es toda toda la vida diario desde que te despiertas hasta que vas a dormir el trabajo de redes es así efectivamente yo creo que además este contribuye mucho eso a que la gente haga conciencia de que tenemos que estar unidos y hay que hacer propuestas hay que escuchar a la gente para hacer propuestas de que es lo que no es lo que le duele que siente que piensa que quiere sino hay que como dice es eso escuchar a la gente hay que conceptualizar que se puede hacer para darles respuesta y que lo que demos por respuesta ellos lo vean como una solución por ejemplo Quintana Roo yo me acuerdo ahora estoy revisando mis apuntes y veía que cuando estuve en el senado como secretario de la comisión de turismo planteaba algo que ahorita está vigente y siempre ha estado vigente pero no lo han visto en Quintana Roo que el estado más afectado por la pandemia esta y por la influencia de la vez anterior y cuando vienen los ciclones en este caso puntualmente en Quintana Roo la pandemia y el más afectado de los estados es Quintana Roo porque el 95% de sus actividades están alrededor del turismo y ahorita que llevo más de un año con este problema las condiciones económicas han sido terribles para Quintana Roo y planteábamos la alternativa de políticas que compensatorias que compensen acciones que puedan atender y apoyar a los pequeños empresarios que están sufriendo ya a los desempleados y no con una despensa y hasta le marcan ahí que ya le dieron y no van a volverle a dar una despensa tarda si te marcan tu casa una despensa tarda de repente si está bien bien suerte una semana y un gobierno tarda tres o seis años entonces no deben cambiar eso por una despensa yo creo que ahí es donde está el problema debemos buscar propuestas que resuelvan de fondo este asunto esta preocupación de la gente políticas compensatorias algún mecanismo para apoyar a los que pierden su empleo a los que su negocio también lo pierden por las situaciones que están la clase media es la que está perdiendo y está sufriendo más ahora entonces necesitamos construir una propuesta pero a nivel estatal para que esto se dé sin duda yo creo que ese es un punto muy importante de atención cuando cuando eres político no cuando eres gerente llegas nada más para cobrar pero cuando eres político y delegar pero cuando eres político llegas con la mente pensando en cómo vas a mantener la gobernabilidad y la estabilidad y la y lo primero que piensas es en tus alianzas partidistas o de grandes grupos corporativos esa es tu política de alianzas pocos piensan en la alianza comunitaria quien piensa en la alianza comunitaria aparte del otro tipo de alianzas que tienes que hacer siempre tus políticas de alianzas son complejas pero si piensas en tus alianzas comunitarias tu posibilidad de éxito va a ser mayor porque tu gobernabilidad y tu estabilidad la vas a mantener con las comunidades organizadas sin duda claro don Eduardo muchas gracias por recibirnos en su casa aquí en Cancún es la primera vez que venimos a su casa y le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de su casa para hacer este programa que don Tomás y yo consideramos que va a ser de mucha utilidad para las nuevas generaciones usted es una persona que está dentro de la historia de Quintana Roo y que probablemente y quizás muy seguramente todavía le falta mucho a la historia de Quintana Roo por escribir de usted muchas gracias muchas gracias Jonathan doctor y amigo muchas gracias por esta oportunidad también de externar algunas de las vivencias de las etapas de mi vida que es importante que sea útil para las nuevas generaciones espero que sea de utilidad y vamos a seguir bregando porque como decimos al político no se no lo jubilan se jubilan al revés no se jubilan lo jubilan no 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 es que es lo que hiciera jubilarlo pero no nos dejamos mira don Tomás le toca despedir el programa de verdad Eduardo estamos muy agradecidos de estar acá ha sido una tarde muy pródiga de ideas y yo creo que nos da la oportunidad de rescatar el tema central del trabajo comunitario en red que el pionero en este estado nadie se lo puede discutir ha sido Eduardo Bato muchas gracias por recibirme muchas gracias a ustedes aquí gracias 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 y gracias a ustedes por supuesto por darnos la oportunidad de llegar hasta donde se está viendo en sus aparatos hasta la próxima muchas gracias a todos gracias